Y otros temas, el coronador de la bancada de Morena en el Congreso local, Mario Soto, le dio la bienvenida a Jesús Nava Rivera a las filas de este instituto político. Aseguró que vienen cosas buenas para el municipio de Santa Catarina, localidad que gobierna. En rueda de prensa, el coronador de los diputados rechazó hablar sobre las supuestas traiciones del alcalde a los partidos del PAN y del Movimiento Ciudadano. Celebró que Santa Catarina ahora pertenezca a Morena. Si traiciona al pueblo no, lo que sí en día es que la cuarta transformación está en Santa Catarina. No, claro que no. Mira, este tema de que el alcalde se viene a Morena, desecha todo tipo de suspicacias de que había un tipo de acuerdo, porque a ver, a qué gobernador o a qué partido le va a gustar que su alcalde se vaya. Así que todo eso desecha y hoy en día Santa Catarina es Morena.